Señoras y señores, el boliviano hace su ingreso en este gran catálogo y gracias, Jogás Internacional. León se da en el Perú versus Chancu, Tocucani de Bolivia. Ahí está, ya, y la pelea internacional. Atento, señores y señores, la pelea internacional. León se da en el Perú versus Chancu, Tocucani de Bolivia. Y esto es lo que dice así. Señoras y señores, de esta manera inicia la pelea. Bolivia-Perú, Perú-Bolivia. Atención, atención. Ahí está un derechazo por abajo. Y sigue perro, sigue perro por arriba. Con los ojos hacia loco. Bolivia-Perú versus Bolivia. Ahí se estudia. El boliviano firme, firme. Ahí parado. Firme, firme. Ahí lo estudia su rival. El peruano de igual manera. Ahí está, ahí está. Estudiándolo ahora. Arranca. Puyete, uno, dos, tres, patada. Sigue el boliviano ahora. Ahí lo va, papá. Para continuar tiene que pararlo. Sigue, 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 sigue. Ahí está la pelea. Señor juez. Ahí está. Sigue, papá. Sigue Bolivia-Perú. Atentos, señores. Ahí está la pelea. Ahí está la pelea. Sin agarrarse, sin agarrarse. Golpe, papá. Golpe. Atentos, señores y señores. Muy empatadas. Continúa entonces, señor juez de ahí. Y ahora va, ahí lo va, ahí se los dos. Los aplausos, señores, los aplausos.